Muy buenos días amigos rinconeros, hoy les saludo desde el mirador de la vasco en esta mañana con neblina vean, este es el mirador y pues apenas se alcanza a ver allá a lo lejos el sol, parece la luna, vean nomás, se alcanzan a ver solamente algunas cuantas casas y ahorita estaba más denso eh, ahorita estaba más denso la niebla y ahorita se alcanza a ver poquito más, vean nada más como se ve la piedad en esta bonita mañana de jueves, acá tenemos el asta a la bandera y pues obviamente también la vasco está con niebla, vean nomás, una niebla densa les quería compartir este videazo porque no es muy común ver aquí a la piedad con este tipo de clima, se ve genial, no me imagino como se ha de ver el centro, se ha de ver también impresionante eh, vean ahí van los carros se alcanza a ver poquito, así que vamos a ir bajando amigos eh, de la colonia vasco de Quiroga para hacer el recorrido bonito y también para ver cómo se ve, acá están los jardineros echándole desde tempranito y pues les tocó este clima y acá andan quitando algunas ramas, algunos arbolitos que estorban aquí, vean en la pura maleza pues, vean aquí se andan rifando la racita desde temprano, vean nomás, ya escuché una ambulancia y es que realmente no se ve cuando ahorita que vine para acá me trajo mi jefe y este, y no se veía nada ¿no? al momento de manejar, ojalá que no haya sido nada grave pero ahí se escucha una ambulancia vean ustedes cuando estaban acá por la piedad amigos paisanos, alguna vez vieron una mañana así, yo creo que es la mañana con la niebla más densa que he visto en toda mi vida eh y es que ayer por la noche estuvo lloviendo durísimo, como a eso de las 10 empezó a llover y ya no paró hasta ahorita y pues así es como amanecimos, me siento como en Uruapan, allá si es muy común eh, tener mañanas nubladas acá en la piedad la verdad es que no, y pues no podía evitar amigos compartirles este bonito clima, a mí la neta si me gusta yo si soy fan de la niebla, no sé ustedes díganme, yo sé que también allá en algunas partes de Estados Unidos también es común que amanezcan con la niebla, así que bueno pues, vean así es como se ve la piedad en esta bonita mañana no me puedo imaginar como se ve el centro, me gustaría ir pero si me queda un poquito retirado, ahorita tengo que hacer algunas cosas entonces, les comparto la bajada de la colonia vasco y yo digo que ahorita ya no hay nubes, o sea, está la neblina pero las nubes, el cielo está despejado acá ya se ve un poco más azulito, ven ahí va la ambulancia, paso por aquí, por la avenida vasco y es que realmente si no, no se ve nada aquí, aquí ya se deberían de ver los cerros y no se ve nada, nada se ve loquísimo para nosotros aquí en la piedad pues es algo raro, ¿no? este clima y pues por eso se los quería mostrar aquí ya está un poco más ya no está tan densa acá en la vasco, es un cerro se va quitando, pero abajo acá en la Mariano y Jiménez y todo eso está sumamente densa la niebla entonces vamos a ver yo tengo una duda ahorita me surgió una duda este, la diferencia la niebla y la neblina es lo mismo a ver, vamos a ver no sé si sea como un sinónimo niebla déjenme investigo o neblina ok, ¿cuál la diferencia entre niebla? ah, y bruma también se le conoce a ver ah, que es lo mismo dice, a ver te contamos cuál es la diferencia entre neblina, niebla o bruma aunque son términos que en muchos países son intercambiables ok, entonces también depende el lugar este o quizás en algunos países un término puede ser más común que otro pero hay un par de características técnicas que distinguen estos términos que los puedes hacer que los pueden hacer muy diferente bueno primeramente hay que reconocer que la niebla, neblina o bruma son simplemente nubes en niveles bajos usualmente sobre la superficie del mar o tierra el proceso de formación es similar a como se forman las nubes la diferencia es que éstas se quedan estancadas en la superficie limitadas limitando la visibilidad la niebla y la neblina representan lo mismo pero la designación dependerá de la visibilidad órale si la visibilidad es menor de mil metros entonces le llamamos niebla si la visibilidad la visibilidad es de más de un kilómetro entonces se le llama neblina entonces la neblina es más más densa es más no se alcanza a ver pues a partir de un kilómetro o sea no, no manche y aparte hay tipos de neblina lo que estoy viendo y sus formaciones aquí va mucha información acerca de esto me pareció algo interesante ahorita que que me puse a hacer el video dije como se dice niebla o neblina y pues ahí está la diferencia mi gente bonita ya la escucharon pues ya vamos bajando aquí ahorita los niños así como es el clima pues entran a la escuela aquí uno pues trata de caminar como puede porque pues las banquetas están aquí es donde deberían de cortar todo esto los jardineros a lo mejor y ahorita vienen vamos a cruzarnos para este lado está mejor pero si es como una mañana de Silent Hill no sé si vieron esa película Silent Hill pues es como con niebla no este y da un poco de miedo pues la niebla al final de cuentas pues no se alcanza a ver nada o también está la película de la niebla no sé si la vieron no sé como como esté en inglés pero son de unos unas personas que se quedan encerradas como en un supermercado y llega una una niebla este o neblina y con esa neblina llegan monstruos no sé si la vieron ahí en en sus tiempos estuvo buena esa peli creo que es hasta un libro de Stephen King esa película está basada en un libro de Stephen King y pues aquí ya se alcanza a ver un poquito más claro ya se está bajando la la densidad de la niebla ya me siento en los Alpes suizos que amanecen todos los días con la niebla vean aquí ya están las personas yendo a trabajar bien a gusto si hay tráfico como siempre en la mañana por los horarios de la escuela que le pase que le pase sin miedo si hay mucho tráfico por acá ahí van los niños tarde a la escuela también vamos a ver si alguien tiene la bondad de dejarme pasar ya voy a cruzar a ver ya es a tiempo que no hace un video para YouTube amigos vamos a estar haciendo más videos para acá a toda la racita pronto nos vamos a la playa la Odalis y yo así que les vamos a traer material como no de la playita creo que vamos a Mazatlán si no me equivoco este o a Manzanilla ni sé pero vamos a ir a la playa entonces ahí les vamos a traer unos videazos de nuestras vacaciones como no y aquí está más tranquilo aunque no sé porque ya cuando te metes literal pues en la niebla pues ya alcanzas a ver un poco más aquí ya está no es que sí ya bajó o sea en lo que yo bajé de la Vasco o sea vean cómo se ve la calle de este lado ya se ve más clarito ¿no? vamos a ver a que nos dejen pasar a ver a ver vámonos vean ya ya se ve más clarito un poquito pues vean ya se ve más clarito aquí la piedad bueno mis amigos pues yo ya me despido espero que hayan disfrutado el videazo ya se la saben yo soy Tavo Yala nosotros somos Rincones de la Piedad y nos vemos en el próximo videazo bye bye